Decidí prepararles los mejores 5 cuadros impresionistas según mi criterio. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Otra vez juntos en mi canal. Estaba un poco demorada con los videos, mil disculpas a todos los seguidores, porque estaba acomodando este nuevo espacio maravilloso para que quede todo óptimo y poder seguir dándole material como se merecen. Bueno, hoy les voy a traer algo distinto. Ustedes saben que nos encanta el impresionismo, muchos de ustedes me siguen porque hacemos impresionismo en muchos videos. Tengo mucho material del impresionismo, uno de los movimientos que más me gustan. Entonces, el video de hoy decidí prepararles los mejores 5 cuadros impresionistas según mi criterio. Seguro nos quedamos cortos porque hay muchísimos cuadros hermosos para evaluar y para ver. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre los cuadros impresionistas, cuáles votarían ustedes y cuáles serían sus mejores 5. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas, me ayudás muchísimo. Dejen su me gusta, toquen la campanita, así reciben todas las notificaciones. ¿Vamos? Para el puesto número 5 voy a nombrar al cuadro Amapolas de Claude Monet. Es una de las flores que más me llevan a la niñez. Me encantan las amapolas, su simpleza, su color vibrante, su fragilidad. Monet, fíjense que diluye los contornos, solo vemos manchas. Ya estaba como acercándose lo que fue después la abstracción, ¿no? Por eso son los padres de la abstracción todos ellos, los impresionistas. Vamos a ver que es muy crucial lo que pasa con la luz. Esa luz que proyecta cada flor del campo, en cada nube, desplazada por el viento. Tiene una hermosa composición simple. Fíjense que pinta el paisaje con líneas curvas. Eso le da al cuadro un aspecto fluido, ondulante. Es importante que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos ver cuando nosotros también construimos nuestras obras, ¿no? Se construye todo en torno al eje del horizonte, que la divide en dos partes, el cielo y el campo de amapolas. Fíjense que la entonación general es bastante delicado, ¿no? También nos hace celebrar esta sensación de verano, esos días de verano que uno puede recordar viendo el cuadro. Les voy a dejar acá otros cuadros, otras obras maravillosas que también nos llevan al verano, como por ejemplo son canoa en el río Yerres, el almuerzo de los remeros de Renoir. También pueden ver esta maravillosa obra que se llama Paseo por el acantilado en Portville, de Monet también, el columpio de Renoir. En el cuarto lugar elegí esta obra, El ajenjo, de Degas. También se conoce como En un café o también como La absenta. Bueno, la absenta en esa época era una bebida con mala fama porque decían que llevaba a las personas a la psicosis. Ahí, ¿qué vemos en el cuadro este? Vemos dos personajes, una mujer como perdida en la mirada en la nada y un hombre que mira para otro lado, mira para el costado. Dicen que Degas usó modelos y que lo situó artificialmente en un bar de París que él conocía muy bien. También me gusta pensar, ¿saben en qué? En ella, en esa mujer que está descolocada del mundo, lo cierto es que Degas nos deja esta obra maravillosamente lograda, captura ese momento con gran destreza. Cuando hablamos de la parte formal, el análisis formal de El ajenjo, el hecho de que los personajes estén descentrados, fíjense que queda espacio vacío entre las mesas, acreciente este sentido de aislamiento y soledad que el artista quiere transmitirnos. La composición es abierta, las estructuras compositivas se definen con líneas oblicuas y diagonales. Fíjense que se ve esto en las mesas, en los bancos, y se equilibran con las verticales de los personajes. Si ustedes se fijan en la luz, se van a dar cuenta que es artificial, es frontal, porque genera sombra en las espaldas de los protagonistas. Los colores que él usó son muy pocos variados, mayormente ocres, verdosos en el vaso de la absenta, fíjense bien el blanco de las cortinas, el negro en la chaqueta del hombre. Todos estos colores así, con vibración baja, como los marrones, van a qué? A contribuir con esta sensación de tristeza. Como en otros cuadros también Degas, mantiene la importancia del dibujo, fíjense que le da mucha importancia, y prefiere situar escenas en interiores y con luz artificial. Degas va a buscar encuadres que recuerdan esta influencia de la fotografía. Por ejemplo, Después del baño, Mujer secándose. La otra obra se llama La Toilette. En el tercer lugar, lo elijo a Joaquín Sorollia, que me encanta, este artista luminista, también está definido entre los impresionistas, digamos, pos-impresionismo y luminismo. La obra se llama Cociendo la vela. Es tan hermosa esta obra. También descubro maravillosa la pincelada larga y con vigor. Bueno, Sorolla maneja la luz, Dios mío, hermosa. Esta hermosa obra, la luz, fíjense que se filtra a través de las hojas y las flores, con un poder magnético. No dejamos de mirarla. La vela ocupa casi todo el cuadro, y el blanco se funde con los verdes exuberantes de ese jardín. Este color, el blanco, que cuando él lo usa, sabe poner estas notas personales. El blanco de Sorolla no es el mismo blanco que otros artistas. Fíjense cómo él pone todo su personalidad y su interés en este color. Encontramos varias jóvenes mujeres que trabajan juntas, un hombre con el sombrero de paja, una mujer en el fondo y un anciano que parece examinar a ver cómo va quedando esa costura. Sorolla, sin aumentar los colores de su paleta, que como en todos los verdaderos coloristas son muy pocos, extiende y multiplica los matices. Si ustedes se fijan, la cantidad de matices que tiene la obra se ve perfecto. Cuando Sorolla llega a un lugar que se llama Javea, en el 1896, este lugar donde pintó esta obra, le manda un telegrama a su esposa y le escribe, tiene todo lo que yo deseo y más. Si tú vieras lo que tengo delante de mi casita, no encontrarías palabras para enaltecerlo. Yo el mudesco de la emoción que aún me domina. Imagínense todo lo que ha sentido para escribir esto, en ese lugar maravilloso que pintó tantas obras. También pintó las tres velas, el pescador. Les voy a dejar otras obras para que vean todo lo que pudo pintar en este lugar que se ve que quedó maravillado con la luz que él busca. Para el puesto número 2, vuelvo a elegir Monet con esta obra que se llama Mujer con sombrilla. Él hizo dos ensayos con esta obra. Mujer mirando a la derecha y otro mirando a la izquierda. En ninguno de estos ensayos retrató al hijo, solo quedó en el del final. En estos ensayos, esas pinceladas son más toscas, tiene poca definición en las manos, por ejemplo. En estos tres lienzos, el ensayo mirando a la derecha, por ejemplo, es el más sugerente, porque además de fijar la tensión en nosotros, el cuerpo se percibe como más ligero y decidido. Es una de las obras más representativas del impresionismo, porque esa búsqueda de pintar al aire libre, lejos de los estudios, se convirtió en uno de los mayores anhelos de esta generación de artistas. Ya lo dijimos muchas veces en los videos, pero bueno, esto le permitía estudiar la luz y el color y plasmar cómo cambiaba según la hora del día iba pasando. La idea era captarlo todo como una fotografía. El color que él usa, lo usa de forma muy inteligente. Los tonos más llamativos y vibrantes son los verdes de la hierba, que equilibran así el protagonismo y predominio de esos azules del cielo. También fíjense que repite el verde en la sombrilla. ¿Para qué? Para que nosotros guiemos nuestra mirada de arriba a abajo. Es bien intencional. Para destacar el niño, para que lo miremos a él, ¿qué hizo? Le añade el rojo en el rostro y en el sombrero. Las sombras son violetas, típico de este movimiento también, recreando los efectos de la luz sobre cada una de las figuras. Bueno, se imaginarán que para elegir el primer puesto dudé muchísimo, me encantan muchas obras. Pero bueno, como uno elige desde lo personal, siempre indaga sobre lo que nos gusta, sobre nuestras propias historias, ¿verdad? Uno de los cuadros que no podía dejar pasar de alto es el que le dio justamente el nombre a todo el movimiento. El cuadro que se llama Impresión Sol Naciente, una obra muy famosa, seguramente la han visto. Ese cuadro tenía que nombrarlo porque marcó todo el movimiento, todo lo que nosotros conocemos como impresionismo. Pero la verdad, me quedo con un cuadro de Van Gogh que es La Noche Estrellada, un cuadro muy famoso, muy usado en decoración, en un montón de objetos, diseños con esta obra, pero no deja de tener un lado para mí fascinante. Resulta que esta obra la pintó durante su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico en las afueras de Saint-Rémy en Francia. Ahí él renuncia a las formas impresionistas, tiene que deshacerse de todo eso porque la observación directa de la naturaleza se le complicaba. Para plasmar formas y colores. ¿Qué tuvo que hacer? En irse al imaginario, al ámbito imaginario, intimista de él. Esta interpretación personal es el que le da lugar a este estilo tan propio de manejar la pintura y la pincelada que tenía Van Gogh. Es maravilloso ser tan auténtico, eso me fascina. Además, si nosotros observamos la composición, por ejemplo, está dividida en dos partes, el paisaje por un lado y el cielo nocturno. En ese cielo nocturno vemos 11 estrellas con el halo propio, vibrante y exagerado. Tienen dos espirales nebulosas que se abrazan una a la otra y crean esa sensación de movimiento y fluidez como en dirección hacia la luna. Esta, la luna, se encuentra, si se fijan, en la esquina superior derecha, está en estado menguante y destaca con la gama de tonos amarillentos como casi como que pareciera el sol. En la base del paisaje es que vemos. Vemos colinas, montañas, curvas, pocos pronunciadas, un pueblo lleno de casitas, trigales y olivares. Hay dos elementos que rompen con esa horizontalidad que son la torre de una iglesia y un ciprés. Ellos quiebran la composición y mantienen el equilibrio y dirigen la mirada al foco de interés del pintor que era precisamente la noche estrellada. Los colores blancos, amarillos, verdes y azules que el pintor aplica en el cielo son mucho más vivos, fíjense, que los tonos sombríos que quiso usar para el paisaje o la ciudad. La técnica es muy, muy personal, es una pincelada enérgica y gruesa, concéntrica y ondulante, como si estuviera imitando un tejido casi. Las líneas son dinámicas, los trazos acentúan el contraste entre el cielo y la ciudad. Parece que todo serpenteara, ondulara por el cuadro. Crea constantemente esta sensación de movimiento continuo. Otro tema recurrente que en las obras de Van Gogh podemos encontrar son los sembradores. Los sembradores se ve que él tenía una sensibilidad especial ante la vida campesina quizás por su vida o creencia religiosa que es la parábola del sembrador. No está claro esto. Se inspiraba también en las estampas japonesas. Por ejemplo, se puede observar eso en la vegetación que él pintaba. También admiraba mucho al pintor francés Millet. Vemos las pinceladas concéntricas, gruesas. También en una obra que se llama El viñedo rojo. Fíjense que vuelve a repetir esta técnica tan personal. Este último que nombro El viñedo rojo es la única obra que él pudo vender por sus propios medios en su vida que no fuera su hermano Teo. Se lo compró una mujer que se llamaba Annette Bosch. Así llegamos al final de este video. Vuelvo a repetir, déjenme sus comentarios que así debatimos a ver cuáles elegirían ustedes. Vamos a seguir hablando de otros movimientos también si les interesa háganmelo saber. También quiero compartirles que el que esté interesado en clases personalizadas lo puede hacer. Ya está funcionando muy bien, tengo varios alumnos que les mando saludo. Pueden hacerlo comunicándose conmigo o me dejan en los comentarios y yo les respondo. Gracias por estar ahí de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!